A partir de las investigaciones más recientes en la confirmación de una enfermedad pediátrica poco común, se pudo conocer luego de seis años de estudios el padecimiento de un niño santiaguero. Es una de las principales causas que en el mundo impiden el oportuno tratamiento por el alto grado de la complejidad diagnóstica, lo que posterga esfuerzos combinados para tratamientos dirigidos a compensar la salud de quienes padecen enfermedades raras. En los últimos dos años haciendo un intensivo en la recogida de información de todas aquellas familias que tienen en su seno familiar, bueno, pacientes con enfermedades genéticas que a veces no es solamente un solo caso, porque transversaliza a toda la familia. Pueden haber casos en la primera línea familiar, en la segunda línea, en la tercera. La mayor parte de los casos se agrupan hoy en las regiones rurales, que son las regiones más alejadas de los servicios sanitarios más importantes, porque aunque Cuba trata de llegar a todas las comunidades hasta las más alejadas, y evidentemente se ve que estamos porque están identificados los casos, pero estos niños a veces necesitan atenciones más especializadas que a veces no están ni en ese territorio per se. Tienen que moverse a Guadalabana o tienen que moverse a centros regionales como en Holguín, en Santiago, en Villaclara, que generalmente están los mayores polos regionales para la atención médica, y evidentemente es importante que ocurra una integración de todos los sectores, no solamente de salud pública, para que mejore la calidad y la atención de estos niños y sus familias. Socializar unas 30 investigaciones, las más recientes sobre el abordaje a esa problemática de salud en Cuba, volvió a unir en Cienfuegos a profesionales y expertos durante el taller nacional que auspicia el hospital pediátrico. Una de las novedades del evento, en su octava edición, fue concebir este panel de abogados que explicó los derechos jurídicos que tienen las personas que viven con una condición especial. La promulgación de la Constitución de 2019 abrió un nuevo paradigma hacia el respeto del derecho de las personas y puntualmente sitúa como eje central el derecho a la dignidad del ser humano. El derecho a la dignidad del ser humano, que está muy asociado, obviamente, a las personas que puedan sufrir situaciones de vulnerabilidad, en específico situaciones de discapacidad. Por la plena inclusión de los pacientes con enfermedades raras a la sociedad, se desarrolla todos los años este encuentro para promover desde Cienfuegos diversas estrategias clínicas y sociales que contribuyan al bienestar de los que viven con un padecimiento poco común. Mayelin del Sol, Notisur.